Hola chicos, hola chicas, mi nombre es el Zanderer y estamos de vuelta aquí en Among Us House. Les voy a decir una cosa, vamos a traer una partida libre por ejemplo. ¿Queréis ser impostor en una partida? Siempre les toca tripulantes, es cierto que ser tripulante es super pero super aburrido. ¿Y alguna vez has querido ser impostor en alguna partida? Bueno, hoy les voy a enseñar a cómo ser siempre los impostores. Y recuerden, si son nuevos en el canal, como siempre tienen que suscribirse y activar esa campanita y darle en todas. Y ya, no puedo matar a Domi 2 porque obviamente no es el impostor, pero ok. Hoy les voy a enseñar un mod menú. ¿Qué puedes hacer todo con esto? Por ejemplo, un limitado, ilimitada reunión de emergencia. La activamos. Y le damos, por ejemplo, me quiero votar yo. A ver. Por ejemplo, aquí. Se recarga. Le damos del mago aquí. Y aún se sigue recargando porque el mundo me odia. Y tenemos nueve, nueve, nueve. Hola, dama de equipo. Y hoy les voy a enseñar a cómo instalar este mod menú. Menú para mongos. Y después jugamos una partida. ¿Ok? Ya. Primero no tenemos que salir de a mangos, obviamente. Nos vamos aquí y buscamos Happy Mod. Happy. Happy Mod. Le damos aquí. Le damos en última versión. No quiero que se me apague porque en mi último vídeo se me apagó el celu. Le damos en descargar. Y le damos aquí. Y entonces ahí se nos va a instalar a mangos. Esto. Y le damos en instalar. Pero yo no lo voy a instalar porque lógicamente ya lo tengo instalado. Una vez entrando en Among Us. En Happy Mod. Tenemos que desinstalar a mangos. ¿Por qué? Miren. Aquí le damos aquí. Y aquí no le damos en la primera. No. Le damos aquí. Vamos a bajar, a bajar, a bajar. Y el último. No. Le tenemos que dar a este. Al mod 8. Se lo instalan. Primero se lo descargan y después le dan en instalar. No. Primero de hacer todo eso tienen que desinstalarse a mangos. Porque así no, no se va a instalar lógicamente. Porque es una actualización nomás. Es nada más que una aplicación. Entonces se instala. Y entonces entran. Le dan en sobromerse con la otra aplicación. Es que sale una opción y le das en OK. Y listo. Y ya podéis jugar. Ahora vamos a jugar una partida con estos hacks. ¿What? Voy a borrar esto. No se me ha ido el video. Le damos en a mangos. Como siempre tenemos que entrar. Y ahí se nos estará. Y ahí ya tenemos el mod. El mod menú. Y ahí. Entremos. Y como siempre. Y como a mí siempre me gusta. A mí siempre me gusta. Terminar los videos yo siendo el impostor. Entonces. Después de eso. Tenemos aquí. Nos vamos a una partida más larga. Nos rechaza. Muy bien. Nos vamos a una partida de cuatro jugadores. Nos vamos aquí. ¿Dónde está? ¡No! No, tío. Siempre he puesto. ¡Uf! He tenido suerte esta vez. Chicos, espero. Esperen. Dejen ponerme. Esta cosa. Para. Que pueda. Que no se me instale esta cosa. Y pueda ser kill siempre. ¡Tío! Bueno, ¿qué? Yo no soy. Voy a escribir skip. ¡Guau! ¿Pero por qué? Siempre soy la víctima aquí. A ver. A ver. Vamos acá. Una partida de siete impostores. Me echan. Genial. Cuatro jugadores. Le damos acá. Hay uno con policía. Y es amarillo. Y es amarillo. Y es amarillo. A ver. Inician. 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 A ver. Diez jugadores. Inician. Pero inician, por favor. Inician. Y el venger respondió no. Gracias. Le dije. Si quería tener un mod menú. Ya. Inician. Inician. Y ya. Vamos a jugar una partida. Como impostor. Porque como les dije. Tengo este hack. Y puedo ser. Siempre impostor. Se nos recarga Ah, alguien ha reportado Alguien, no me digas, por favor Ok, ¿quién me ha cabreado? ¿Votar? Ok, primero empiece Ok, y al... No Me han baneado, en serio Y chicos Ya chicos Espero que les haya gustado un montonazo El vídeo de hoy Y si es así También tienen que suscribirse Y activar esa campanita Para que así Youtube os avise de futuros vídeos Y no os perdáis ninguno Y ya, me toca tripulante Genial, mira cuándo estoy feliz Y ya, adiós